Bueno, se hablan de varios temas, empezando por los resultados estéticos de las intervenciones quirúrgicas que se hizo nuestra querida EPA Colombia. Qué calidad de información, los resultados estéticos de los procedimientos quirúrgicos que llevó a cabo en su cutis, en su rostro, la reconocidísima EPA Colombia. Bueno, la atuneada, la enchulada, la enchulada, sí, se hizo la tonería en pintura, como usted le quiera decir. Es decir, nuestros amigos que les gusta la información un poco más diplomática, pues entendieron perfecto el mensaje. Ahora, usted quiere saber cómo se siente EPA Colombia después de que se realizó este cambio en su nariz y en su mentor. Le tenemos el video aquí en el Club de la Calle para que ustedes oigan los detalles, porque la idea es que ustedes puedan conocer qué pasó después de todo el bullying que le hicieron después de la cirugía. ¿Se acuerdan que les dijeron que había quedado rara? Porque digamos que la parte de la, ustedes como dicen, cumbamba, o barbilla, o mentón. El mentón, cumbamba. Bueno, esta zona de la cara le había quedado como un lado más grande que el otro. Pues vamos a ver qué dijo y cómo avanza su recuperación. Acá la tenemos en la calle. Amiga, hola. No se me brotó mucho la cara como con los medicamentos que me tomé durante un mes. Ya voy casi dos meses, gracias a Dios. Y quiero que mires la nariz como, ah, estaba un poquito preocupada. ¿Por qué, amiga? Porque imagínate que tenía un huequito más grande que el otro. Todavía se, pues como que se nota, pero dijeron que el resultado se ve a los cuatro o hasta el año. Bueno, entonces, pues te voy a mostrar como mi nariz, amiga. No, yo más bien he estado juiciosita, amiga, recuperándome. No, esta cirugía no me la volvería a hacer. No, duele demasiado. Pero ahí voy, amiga. Quiero que sepas que ahí voy bien. Ahí se está quitando como los, el vendar de la nariz. Mira, amiga, ven, te muestro aquí bien. Hoy yo tengo la cara brotada, pero mira, esta nariz me encantó más. Yo sé que tú vas a decir, no, me gustaba más la otra. Pero mira, no, mira, no sé si notas que esta está más grande que el otro. No, pero es, amiga, es poquito. No es mucho, pero medio. Ahí está el resultado. Vea, me parece que es bastante como frío hablar así de una parte del cuerpo, como, ay, me gustaba más la nariz de antes, me gusta más la nariz de ahora. Es un poquito complejo, realmente. Pero también es bueno que ella revele la realidad de lo que puede pasar con este tipo de cirugías o de procedimientos estéticos. Porque miren, ella dice, me quedo una fosa nasal más grande que la otra. No, que un hueco más grande que el otro. No dijo cuál. Hay cuatro posibilidades. Me quedo un huequito más grande que el otro. Dice, es temporal, no es como que se vaya a quedar así siempre. Ya me dijeron que la recuperación se demora. Pero hace parte de lo que es bueno que la gente sepa, sobre todo ahora, que nos encanta hablar de cirugías plásticas como si fuera, pues, ir a comprar mercado. Lo que decía la vez pasada, no tengo ningún problema con el tema, pero no es tan fácil y tan... Yo voy y ya, hay cosas de la recuperación que es bueno que se comuniquen también en las redes. Y es la vida de ella. Yo no estoy de acuerdo con que la gente le diga, es que vos la hay yir, huevo. Qué falta de respeto, parce. ¿Qué ha demostrado? Que la envidia va hasta el infinito. ¡Emosa! ¡Emosa!